Bienvenidas y bienvenides a esto que es la sesión del módulo 2 de herramientas de diseño y producción creativa. Específicamente en esta sesión abordaremos contenidos pedagógicos efectivos. Es decir, sí, hablaremos de herramientas y de medios de planificación creativa. Pero antes de abordar estas herramientas y estos medios de planificación creativa, me gustaría hacer una recapitulación sobre lo que hemos venido revisando en cuanto a conceptualizaciones, en cuanto a incluso cómo se define aprendizaje. Siempre recordando que el aprendizaje no implica solo conocimientos aislados y que una vez que partimos de que ese aprendizaje no implica esos conocimientos aislados, podemos ver, reconocer e incluso visibilizar que el aprendizaje todo el tiempo está interactuando con procesos, disciplinas, plataformas, herramientas y personas. Entonces, evidentemente, el aprendizaje se hace mucho más integral y también complejo. Es decir, no es solo la adquisición de conocimientos, sino todo aquello que se cruza, se afecta y se interrelaciona en todos estos, digamos, panoramas o factores o disciplinas. En ese sentido, me gusta mucho abordar cuando vamos a hablar sobre herramientas y sobre medios y sobre contenidos efectivos, sobre el aprendizaje creativo. El aprendizaje que nos permite reimaginar espacios, posibilitar otras opciones alrededor de lo que aprendemos y también del proceso de enseñanza. En ese sentido, y tomando esta definición, pues, muy general que existe en las redes, me gustaría ir acotando que es creatividad. Y esta definición de Wikipedia me pareció muy particular y también muy específica. La creatividad es la capacidad de crear nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo de la imaginación constructiva. Es decir, la creatividad es la imaginación de poder generar o integrar otras posibilidades o incluso otras realidades. Entonces, si nosotros hablamos de aprendizaje creativo, básicamente lo que estamos hablando es de un aprendizaje que nos da la capacidad de generar otras ideas, otros conceptos acerca del mismo proceso de aprender, pero también sobre lo pedagógico, sobre la educación y, evidentemente, sobre la enseñanza. En ese sentido, es importante recordar, porque lo vamos a ver de una manera más, digamos, acotada más adelante en el transcurso de esta sesión. ¿Cómo aprendemos? Cuando siempre decimos aprendizaje, el aprendizaje significativo, el aprendizaje creativo, pero cuando aprendemos, ¿cómo funciona el aprendizaje desde nuestro cerebro y también con todo lo que se afecta de nuestro cuerpo y de nuestros contextos? Digamos que hay tres elementos, no es que sean los únicos, no es que sean los verdaderos, sino que hay tres elementos que son importantes a la hora de hablar sobre cómo aprendemos o lo que aprendemos. Uno de ellos, uno de los más importantes, porque está en relación constante con nuestra realidad, es a través de observar, es decir, observando. Observando a mi alrededor, observando lo que me pasa, es decir, la realidad llega a nosotros a través, sí, de la observación, también de las sensaciones, pero cuando observamos y ponemos la atención en eso que observamos, viene el segundo elemento, que es preguntar, es decir, preguntando. Cuando yo observo, me genera sensaciones, me genera incluso emociones, puedo tener una serie de percepciones alrededor de eso que estoy observando, se detona mi curiosidad y comienzo a preguntar, entonces pregunto. Pero una vez que ya pregunto, el proceso de aprendizaje, esa retroalimentación, también se va a producir escuchando. Es decir, cuando yo escuche sobre a quién o sobre esa realidad, lo que está sucediendo en ella y pueda aprender de ella. Siempre digo que nosotros tenemos y nosotras tenemos muy desarrollada la noción de la oralidad, del hablar, del comunicarnos a través de las palabras y de la oralidad, pero no tenemos tan desarrollada la conciencia sobre la escucha, sobre el escuchar, y de cómo escuchar hace que aprendamos el mundo de una manera muy específica. Es decir, cuando ustedes van a un bosque, no solo van al bosque y ven lo que hay en el bosque y sienten lo que hay en el bosque, también escuchan lo que hay en el bosque. Entonces, cuando yo piso una hoja, observo cómo se pisa, o sea, cómo estoy pisando la hoja. Es un claro ejemplo de estos tres elementos. Cuando yo piso la hoja, estoy pisándola, yo observo que la piso, posteriormente al pisarla, yo me pregunto cosas sobre ese ejercicio de pisarla, incluso qué sucede si la piso, qué se siente, pero también la escucho. Y a la hora de integrarse este observar, preguntar y escuchar, digamos que el ejercicio del conocimiento y del aprendizaje se produce de una manera mucho más integral. Por ello, todo lo que nosotros observamos, preguntamos y escuchamos, es importante para el marco del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una clase, frente a un proceso de enseñanza, aprendizaje, evidentemente, estos tres elementos son importantes, están pasando en ese momento, están observando, se están preguntando y están escuchando. Y es en ese sentido que me gusta siempre acotar que situar la experiencia del aprendizaje es importante, justo por estos elementos que estamos abordando. Quizá va a quedar más claro con los ejemplos que vamos a revisar más adelante sobre o específicamente sobre medios de aprendizaje y herramientas de aprendizaje. Cuando estamos ya aplicando esta serie de conceptualizaciones y de significados, justo para que el aprendizaje se vuelva en una experiencia situada y significativa, ¿no? Entonces, situar la experiencia de aprendizaje es importante porque esto nos da herramientas y posibilidades para ese observar, ese preguntar y ese escucha pueda ser mucho más dirigido. ¿Qué implica situar el conocimiento o el aprendizaje? Una, reconocer el contexto en el que se producirá y dirigirá el proceso de aprendizaje. Es decir, ese contexto que va a rodear a el ejercicio del intercambio de conocimientos o el proceso de aprendizaje. Si es en un espacio que está en la sierra, que está en la ciudad, si es una zona violenta, si es una zona de personas mayoritariamente de edad avanzada, ¿no? Cosas como estas. O sea, el contexto es muy importante. No solo el contexto de manera presencial, también de manera digital, porque también de manera digital tenemos herramientas y formas de poder saber nuestro contexto y situarnos. Es decir, si mi población y que nos vamos un poco y me voy a adelantar un poco porque también lo comenta el tercer punto de qué implica situar el conocimiento, si la población a la que estoy impartiendo el taller en línea, es joven, viene de ciertas áreas, son de diversos países, son de diversas regiones. Yo, por ejemplo, en mi plataforma tengo una comunidad iberoamericana de Latinoamérica y de las partes hispanoparlantes de Europa y a veces hay latinoamericanas que están en Europa, en otras partes y por ende el situar ese contexto me permite tomar decisiones. Nosotros tenemos una estrategia y cuando invito a un profesor a dar un taller y esto lo he mencionado en varias ocasiones, les pido que hablen neutral, es decir, que utilicemos la menor cantidad de palabras locales que pueda que no entiendan nuestras alumnas y alumnos y es muy interesante porque yo he aprendido a algunas palabras que son muy locales de la Ciudad de México o que se utilizan de donde es mi familia, de Guanajuato, de la Sierra, pues evidentemente entre nosotros y entre nosotras nos entendemos, pero no si yo hablo y si las digo en otros, digamos, en otros contextos. Entonces, el situar me permite tomar ese tipo de decisiones. Lo segundo es identificar el medio por el cual se transmitirá dicho conocimiento. Una vez que yo ya tengo decidido el proceso de aprendizaje, el taller y demás, es importante identificar cómo voy a transmitir este conocimiento. Va a ser en línea, va a ser a distancia, va a ser presencial, va a ser híbrido, una mezcla. Más adelante vamos a hablar sobre justo esto, la hibridación, lo sincrónico, lo asincrónico e iremos como visibilizando mucho más claro todos estos ejemplos o estas referencias que yo estoy planteando ahora en el inicio de la sesión. Entonces, es importante identificar el medio, ¿no? Porque ese medio, entonces, también ya me está dando elementos para tomar decisiones y poder, pues, concretar, preparar y diseñar mucho más eficientemente, evidentemente, el proceso de aprendizaje. Y lo tercero que les decía que me adelantaba desde el primer punto es la comunidad, la edad a quien se dirige el contenido temático y todos aquellos factores que determinan la variabilidad de un curso, un programa o un taller, ¿no? Entonces, a la comunidad a la que me estoy dirigiendo, sin que la comunidad sea del mismo lugar, es importante porque eso determina las variabilidades y en función de eso también puedo situar mucho más mi proceso de aprendizaje. En ese sentido, habrá que acotar que situarnos nos permite establecer qué tipo de relaciones queremos tener, integrar con nuestra realidad, es decir, ese tipo de relaciones integrarlas a nuestra realidad, nuestros alcances y limitaciones y las posibilidades en el hábitat que nos desarrollemos. en un sentido amplio, nos permite tomar decisiones sobre el curso, taller, programa o actividades que estemos desarrollando, diseñando o definiendo. Entonces, eso es muy importante porque evidentemente cuando lo situamos, cuando no situamos, no situarnos, pues evidentemente esto permitirá que yo decida qué sí y qué no incluir en un taller que va a ser para una comunidad de alumnes adolescentes que puede ser el mismo taller, es decir, un taller, no sé, de expresión corporal que puede ser aplicado igual a alumnes adolescentes que a personas de la tercera edad o que a un público específico, a lo mejor que tiene que ver con una cuestión empresarial donde tienen una relación con el cuerpo, se me ocurre algún proyecto que trabaje con gimnasios o demás y que tengamos que desarrollar esa noción de la corporalidad. definiendo eso yo puedo cambiar ciertas estrategias incluir otras aunque sea el mismo taller lo puedo ir cambiando y también dependerá pues evidentemente de las estrategias del medio en el que yo decida. Tal vez uno lo voy a dar en digital y el otro en presencial y aunque el proceso sea el mismo yo cambio ciertas estrategias para que pueda tener una mayor eficiencia en el sentido de hacer significativo el aprendizaje. Cuando me refiero a eficiente me estoy refiriendo a lo significativo de un proceso de aprendizaje no en el entendido de la palabra como muy como lo hemos aprendido como muy laboralmente sino la eficiencia de que sea significativo y en ese sentido pues sea enriquecedor para quienes estén pues en ese proceso y en esa interrelación de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido y acotando un poco ya sobre lo que me estoy adelantando me gusta mucho poner esta digamos esta reflexión de qué hablamos cuando hablamos de aprendizaje. Ya fuimos como digamos desglosando lo que vamos a abordar o lo que hemos abordado sobre el aprendizaje. Ahora es cómo estructuramos los procesos pedagógicos al vincularlos al entorno digital y esto es muy interesante porque en las siguientes sesiones que vienen vamos a abordar básicamente pedagogías digitales contextos digitales de enseñanza y aprendizaje y vamos a empezar a hablar mucho más de plataformas y quizá un poco más de herramientas. Sin embargo antes de hablar de eso es importante que antes de abordar cualquier herramienta cualquier plataforma abordemos el proceso sí el proceso de aprendizaje a lo largo de varios años que he trabajado con docentes y sobre todo en esta transformación que tuvimos del inicio de la pandemia y ahora este momento actual evidentemente lo que más notamos es que el problema más allá de ser la herramienta o el medio sea digital o presencial era el proceso de aprendizaje y a veces la falta de claridad en este y al no tener claridad en ese proceso de aprendizaje evidentemente pues costaba más trabajo tomar decisiones alrededor de ese proceso es decir si el proceso de aprendizaje es un taller sobre expresión corporal y el objetivo del proceso es una interrelación más cercana con el cuerpo se puede desarrollar perfectamente en presencial que en digital aunque pareciera que lo digital sería una imposibilidad o un obstáculo no es así porque la experiencia con el cuerpo es antes que nada individual y posteriormente colectiva y podemos en ese sentido tener diferentes experiencias a lo mejor yo tengo una experiencia colectiva que determina mi experiencia individual sin embargo puedo ir de un lugar a otro y en ese sentido es que a través del medio que elijamos y sabiendo el proceso de aprendizaje que queremos detonar podemos establecer diseñar e integrar estrategias que permitan desarrollar pues este aprendizaje en relación al cuerpo y a la corporalidad en ese sentido ya nos vamos a ir adentrando a temas más específicos de herramientas y de diseño de experiencias educativas en ese sentido nosotros anunciamos como espacios y también herramientas de aprendizaje a estos cuatro perdón a estos tres elementos otra vez acoto que no son todos los que podrían estar ni son los únicos nosotros los acotamos en estos tres espacios de aprendizaje porque nos nos parece interesante poder acotarlos en cuanto a la herramienta a la significación a las interrelaciones que pueden generar estos espacios por un lado tenemos o digamos que como un primer elemento el orden que tienen es un orden básicamente en función de nosotros las interrelaciones que vimos que se establecen no es que uno sea más importante que otro sin embargo porque interactúan entre ellos sin embargo los ponemos en relación a los elementos que hay que tomar o espacios que hay que tomar en cuenta cuando estamos comenzando a generar una estrategia o diseño de aprendizaje lo primero es ese espacio que tenemos que tener claro si es un entorno virtual o presencial esto nos delimitará una serie de decisiones de toma de decisiones y de estrategias como lo vimos pues evidentemente cuando estamos situando el conocimiento o el aprendizaje lo segundo es esas herramientas y también actividades y acciones que me permiten generar interacción o comunidad en esa estructura de conocimiento o de en ese proceso de aprendizaje es decir todo aquello que acompaña ese proceso de aprendizaje valga la redundancia de tanto aprendizaje o que repita tanto pero si hay que acotarlo muy bien y tenemos el tercer espacio que si bien no es necesariamente que acompaña el proceso de aprendizaje si lo nutre y lo enriquece a largo plazo por eso es que nosotros consideramos que es un elemento o yo considero que es un elemento importante que son los espacios y herramientas que complementan y posibilitan compartir más recursos no solo cuando se está llevando a cabo el taller sino a largo plazo y yo por eso aquí les incluyo wikis jardines digitales como se les llamaba en los noventas a estos repositorios donde nosotros podemos poner desde lecturas videos ensayos podcast también pueden ser páginas pueden ser sitios que ustedes puedan colocar y que evidentemente quien está en ese proceso de aprendizaje pueda recurrir a este espacio a este lugar para poder complementar para recordar la lectura nosotros en mi plataforma lo que hacemos es que usualmente durante el cursado digamos el curso del taller nosotros ponemos una serie de recursos en la plataforma pero siempre integramos unos wikis nosotros contratamos un servicio ya de wikis evidentemente mucho más diseñados y desarrollados no como el wiki que ya que nosotros usualmente conocemos para quien no sepa qué es un wiki un wiki es una especie de espacio o repositorio donde podemos subir información y hacer hiperenlaces a contenidos diversos e incluso pues evidentemente ponerlos o subirlos o hospedarlos ahí lo que más conocemos pues es wikipedia no entonces evidentemente es algo así pero el que utilizamos nosotros pues ya tiene otra serie de diseños este wiki que nosotros les llamamos nuestros jardines de recursos bibliográficos y complementarios nosotros al final del taller se los compartimos para que nuestras alumnas y alumnes puedan ir a este wiki que está abierto indefinidamente como siempre decimos hasta que la plataforma ya no exista como suele a veces pasar y nosotros dejamos esa información ahí y ellos tienen y ellas tienen acceso a esa información aún cuando se haya terminado el taller entonces nosotros complementamos pues todo el proceso de aprendizaje con esos recursos ustedes pueden hacerlo o desarrollarlo a través de la infinidad de recursos que hoy tenemos pues en internet ahora ya hablamos un poco de los espacios y las herramientas y también vamos a hablar de algunos elementos y pensaría que son detonadores mucho más lo llamaría desde ese lugar detonadores y el primero de estos detonadores es la palabra dispositivo o generar o integrar un dispositivo que detone sí la observación pero mucho más preguntas mucho más cuestionamientos curiosidad ¿qué vamos a entender por dispositivo? el medio o elemento que nos funciona para detonar o desarrollar algo es decir ese dispositivo que puede ser desde un ejercicio una actividad una tarea un programa una serie de elementos que van detonando pues evidentemente una serie de de preguntas y de cuestionamientos que harán que el aprendizaje sea mucho más significativo en ese sentido nosotros hemos detectado y hemos diseñado y cuando digo nosotros es porque esta serie de contenidos que yo comparto con ustedes han ido evolucionando conforme yo imparto estos talleres retroalimentándose de las opiniones de los comentarios de las retroalimentaciones que he tenido a lo largo de los últimos dos años para ir complementando el diseño de experiencias educativas para entornos híbridos en este caso digitales presenciales y también sincrónicos y asincrónicos ahora vamos a ir abordando eso entre estos detonadores estos dispositivos nosotros vamos a enunciar dos de ellos que son las actividades y los contenidos nosotros dentro del apartado de actividades pongo estas digamos los que más encontramos dentro de estas actividades que más encontramos son programas programas educativos y talleres cursos o seminarios mayoritariamente lo voy a digamos integrar en el concepto de talleres entonces dentro de las actividades vamos a encontrar programas y talleres y dentro de los contenidos vamos a encontrar todos esos detonantes que tienen que ver con una serie de recursos que tienen finalidades también de procesos de aprendizaje vamos a irlo desglosando para que ustedes lo vean más detalladamente que pueden ser desde podcast videos información específica entrevistas micro documentales infografías que van detonando una serie de preguntas cuestionamientos y que posteriormente podemos ir enlazando a nuestros procesos de aprendizaje en ese sentido nos vamos a enfocar mucho más en las actividades específicamente en los talleres y en las nociones de programas educativos más que en los contenidos porque evidentemente por el origen de este taller de estas sesiones nos interesa mucho más los apartados de talleres y evidentemente de programas educativos y aquí sí ya vamos a empezar a abordar las diferenciaciones como saben aunque son dos conceptos que hemos usado a lo largo de hace más de 10 años no es sino hasta los últimos tres desde el 2020 que comenzamos a escucharlos mucho más en nuestros imaginarios pues discursivos educativos laborales de trabajo que son los medios sincrónicos y los medios asincrónicos entendiendo como medio sincrónico el que pasa en tiempo real sea pues evidentemente en línea como lo estamos haciendo en las sesiones en vivo que cada una y cada uno de ustedes tiene a través de las diversas plataformas que pueden ir desde las video plataformas de video sesiones hasta plataformas como whatsapp o telegram el medio sincrónico se refiere a eso que sucede en tiempo real y que estamos sincronizados en ese momento impartiendo un proceso de aprendizaje los medios asincrónicos tienen que ver más con ese proceso de asincronía es decir de no estar en tiempo real y tienen que ver más con estas plataformas educativas como Brightspace Moodle Google Classroom en los que yo no estoy en tiempo real ni en el proceso de aprendizaje ni respondiendo preguntas pero que tengo otras instancias que me ayudan a responder las preguntas ir aportando al proceso de aprendizaje del alumne pero no necesariamente suceden o mejor dicho no suceden en tiempo real y evidentemente vamos a tener los medios híbridos que anteriormente entendíamos como un medio híbrido pues una combinación entre medio sincrónico y asincrónico pero hoy también podemos hablar como un medio híbrido el que es presencial asincrónico y sincrónico es decir que yo diseño un taller o me piden un taller en donde tengo algunas sesiones presenciales otras sesiones vía Zoom o vía Google Meet o la plataforma que ustedes decidan usar desde Discord ya sea sonoras o auditivas o audiovisuales donde yo decida diseñar entonces voy a tener presencial algunas sesiones de asesoría vía plataformas de video sesiones y también tengo una plataforma asincrónica donde mis alumnes o quienes están en ese proceso de aprendizaje suben sus contenidos y yo doy retroalimentación hoy también tenemos esa opción la opción de poder hacer esta hibridación en espacios y en medios pues distintos en ese sentido vamos a enunciar que para cualquiera de los medios que tenemos aquí sincrónicos asincrónicos incluso presenciales tenemos tipos de seguimientos distintos y seguimientos es acompañar el proceso de aprendizaje recuerden que nosotros veíamos que tres elementos importantes de espacios y herramientas de aprendizaje son el entorno el acompañamiento y digamos los complementos el acompañamiento son los tipos de seguimiento que pueden ser desde tareas foros ejercicios dinámicas y también herramientas que tienen que ver como grupos en redes ya sean telegram whatsapp twitter o distintas discord que yo voy acompañando el proceso de aprendizaje de mi alumna y alumna entonces van estos tipos de seguimiento van desde acciones actividades hasta herramientas donde yo integro esas acciones o esos ejercicios para que se dé este acompañamiento en el proceso de pues de acompañamiento en el proceso de aprendizaje valga la redundancia ahora vamos con la fase de integración de cursos vamos a entrar ya en el apartado digamos más técnico de la integración de un taller o de un curso nosotros lo vamos a dividir o yo lo divido en cuatro aunque pueden ser muchos los pasos otra vez reitero estos cuatro son los que nos han funcionado y que han sido más eficientes para mí para los talleres que imparto pero también para quienes reciben esos talleres y lo aplican tenemos estos cuatro comenzaremos con los dos primeros para un diseño o una integración de curso sea digital o presencial pero sobre todo cuando hablamos de lo digital es muy importante tener un temario un temario que pueda evidentemente darnos los elementos que vamos a abordar o los temas que vamos a abordar y plantear objetivos de estudio sugerimos que aunque a lo mejor no tengas claro los objetivos particulares si puedas tener claridad sobre tu objetivo general entonces que tengas tu objetivo general los los módulos clases o sesiones en las que se va a dividir tu taller o curso nosotros sugerimos que tengas modularmente diseñado tu programa es decir que tengas un módulo 1 o una fase 1 fase 2 fase 3 módulo 1 módulo 2 3 y dentro de cada módulo tengas una serie de sesiones que profundicen o que aborden mucho más sobre ese módulo nosotros hemos visto que en los entornos digitales funciona mucho mejor esta clasificación o esta organización mejor dicho modular sin embargo también en presencial es importante porque evidentemente si no no sabríamos qué abordar o sería mucho más caótico saber qué abordar en un taller o curso ¿no? usualmente aquí nosotros sugerimos que los módulos sean distribuidos por semana ¿no? y que el curso si el curso dura cuatro semanas su temario tiene cuatro módulos y esos cuatro módulos a su vez se pueden subdividir en contenidos temáticos es decir o incluso en esas dos semanas puede ser que tu módulo 1 dure una semana y en esa semana tú tengas dos sesiones porque tu módulo 1 abarcaba dos temas que es importante pero puede ser también y nosotros aunque sugerimos que sea constante es decir si el módulo 1 dura una semana que el siguiente dura lo mismo pero también llega a pasar que hay contenidos temáticos que se llevarán más tiempo entonces que evidentemente tu módulo 1 puede durar no una semana sino a lo mejor semana y media y a partir de la semana y media nosotros sugerimos que no funcione tanto de esta manera porque a veces es confuso diseñar entonces que sea mucho más organizado mi módulo 1 dura o mi sesión digo perdón mi contenido temático dura una semana o dos semanas y que puedas tener o 10 días y que puedas tener en ese sentido claridad con respecto a cómo estás integrando pues el temario de tu curso lo segundo y que es también muy importante porque no va a suceder si no tienes lo primero son los contenidos del curso los contenidos son todo aquel material o recurso que integran digamos todo el proceso de aprendizaje es decir bibliografía videos podcasts películas que tú evidentemente una vez sabiendo tu temario vas acompañando ese temario diciendo ok vamos a hablar sobre cultura material bueno pues me interesan dos lecturas de cultivo de cultura material un video sobre tal filósofo que habla sobre la materialidad en la época contemporánea un podcast nosotros sugerimos que no pasen de dos lecturas por módulo o por unidad temática porque a veces si les ponen muchísimas lecturas es una realidad también que a veces no se alcanzan a revisar todo sobre todo si están poniendo videos o más información entonces siempre tengan en cuenta eso y los contenidos son indispensables evidentemente para la estructura de una integración de un curso a posteriori tendremos las actividades de aprendizaje y o evaluación estas son importantes porque permitirán integrar todo lo aprendido a un espacio de lo significativo es decir esas actividades me permiten relacionar cognitivamente físicamente pues todo todo el proceso de aprendizaje y que se vuelva significativo en un sentido mucho más amplio para quienes están tomando un proceso de aprendizaje por ende si es importante tener en consideración las actividades de aprendizaje y que evidentemente estas sean significativas y el cuarto es la producción de los productos o los contenidos multimedia y esto quiere decir que tenemos el otro apartado que son contenidos del curso la mayoría de los recursos o contenidos del curso son pues lecturas textos videos que ya existen pero la producción de productos o contenidos multimedia son aquellos que se hacen específicamente se desarrollan específicamente y se producen para el taller estoy hablando desde tutoriales video sesiones grabadas recetarios gifs manuales que uno diseña específicamente para el proceso de aprendizaje que está sucediendo o que va a suceder en ese momento ya también podemos hablar de videos podemos hablar de una presentación que tus alumnes descargarán y verán de todo ese contenido multimedia que evidentemente enriquecerá el proceso de aprendizaje porque además está dirigido es decir está hecho exprofeso para que evidentemente lo revisen en ese apartado temático en un taller curso o materia y también sugerimos que estos siempre sean de fácil descarga o acceso sea en un aula virtual o en un aula presencial porque si esto se complejiza evidentemente no podrán acceder a ellos y se perderá un gran contenido del proceso de aprendizaje que implica crear un curso entre otras muchas cosas añadir actividades que los estudiantes realizarán para el logro de los objetivos propuestos en el curso taller o clase estas constituyen uno de los componentes más fundamentales dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje es decir actividades diseñamos o añadimos actividades para que estas detonen una serie de procesos una serie de preguntas y podamos tener un aprendizaje significativo y aquí pongo dos ejemplos de todo esto que hemos visto son dos ejemplos de mi plataforma que se llama Biology Studio nosotros es importante aclarar que mi estudio trabaja con las vinculaciones y las relaciones con biología diseño y arte y naturaleza y evidentemente pues los contenidos temáticos se relacionan a esos apartados de vinculación cuando comenzamos en el 2020 con evidentemente la parte más fuerte de la pandemia nosotros ya habíamos programado o estábamos en pláticas de programar un taller que implicara salir de expedición a recolectar hongos porque evidentemente era un taller de ecología de hongos que se desarrollaba con dos profesores de Colombia y que en ese momento estaban en la Ciudad de México y evidentemente al pensar que íbamos a poder hacer la expedición pues la pensamos como ah ok ya hacemos un taller presencial citamos a los alumnes en cierta zona hacemos una recolección y hacemos todo un análisis de los hongos lo que sucedió fue que evidentemente pues teníamos pandemia esto no fue posible y aunque los profesores estaban en la Ciudad de México o estaban en México pues evidentemente no podían ya impartir el taller en línea porque teníamos ese apartado fuerte de la pandemia entonces tuvimos que modificar y hacer una serie de estrategias a su vez ellos deciden irse de la Ciudad de México y se cambian a la Ciudad de Oaxaca entonces y otra cosa que ya había mencionado es que nuestra comunidad en línea nuestros talleres en línea es mayoritariamente latinoamericana e iberoamericana o iberoamericana que ya incluye Latinoamérica por ende uno de los retos importantes era evidentemente poder generar una estrategia de proceso de aprendizaje que pudiera incluir una expedición y poder hacer análisis de todas las recolecciones de esa expedición por lo que en uno de los módulos acordamos que habría una expedición para hacer una revisión de hongos y nosotros sugerimos que fueran a las zonas cercanas de su comunidad o de la zona en donde vivían donde pudieran encontrar pues una variedad más amplia de hongos pues dependiendo de la orografía de la geografía y incluso de la estación del año lo cual pues evidentemente fue muy interesante porque cada estudiante cada alumna y alumne fueron a sus territorios y encontraron tipos muy distintos de hongos lo que pasó después es que nosotros utilizamos la plataforma de whatsapp para poder acompañar ese proceso de recolección de investigación y de evidentemente visitar ese proceso en donde ellos de manera individual pero también a la hora de compartirlo de manera colectiva nos iban comentando enunciando e incluso agregando y que nosotros acompañábamos ese proceso de expedición evidentemente estas expediciones sucedieron en una semana entonces teníamos ciertos días donde contestábamos pues todos las dudas lo que ustedes ven en pantalla no es otra cosa que parte pues de los recursos fotos y demás que nosotros fuimos compartiendo a lo largo de esa semana en la expedición como ven ahí hola les comparto unos cuantos que encontré hoy abajo se pueden ver imágenes pues de otros hongos y lo que sucedió es que nuestros dos profesores de ecología de hongos profesora y profesor iban acotando iban acompañando el proceso iban incluso aclarando qué tipo de hongo era si algunos hongos tenían algunas superficies raras ellos iban comentándolos comentándolo y al mismo tiempo iban agregando ciertos artículos papers científicos que acotaban enriquecían ese proceso de aprendizaje que tenían si ustedes ven en el lado derecho de su pantalla whatsapp a mucha gente no le gusta whatsapp por el scroll pero es una muy buena plataforma es un muy buen espacio para acompañar procesos de producción en este caso material o en este caso de conocimientos en espacio público y evidentemente poder hacer una serie de acotaciones incluso si podía ser venenoso o no el hongo que pudieran recolectar entonces lo que hicimos pues fue subiendo esos contenidos los profesores y ustedes seguramente saben que whatsapp tiene en uno de los apartados pues la posibilidad de hacer un archivo entonces se quedan alojados en la memoria pues en este apartado archivos documentos y enlaces y ahí podemos regresar cada vez que nosotras y nosotres queramos revisarlos no sé incluso tener un espacio de archivo y descarga y regresar a esos archivos entonces usualmente la gente cree que se pierden o que no los encuentran pero ustedes pueden ir a este apartado y encontrar muy puntualmente si fue un documento si fue un archivo que son fotos videos y demás o si fue un enlace que se compartió y ahí poder tenerlo en acceso de manera inmediata la segunda experiencia porque esta experiencia evidentemente nos funcionó me funcionó para poder delimitar otro tipo de experiencias recuerden que cuando hablaba de sincrónico hablaba de conectarse en tiempo real y eso es básicamente una de las particularidades del aprendizaje sincrónico o los medios sincrónicos pero eso no quiere decir que solo funcione en ciertas herramientas es decir en una herramienta de video sesiones sino quiere decir que nosotros nos podemos conectar en otras plataformas de manera sincrónica a través de fotos a través de video y a través de audio pero que todos estamos sincrónicamente conectados lo que sucedió en este otro taller que es mío que se llama Todos Somos Árboles que es un taller que desarrollé en la zona del Bajío en México en la zona de Guanajuato integraba dos días de expedición pero obviamente pues no pudimos desarrollar los dos días de expedición entonces lo que hicimos aquí cambiamos un poco y yo decidí cambiar la dinámica con los alumnos que eran mayoritariamente docentes pero también además de docentes también eran estudiantes ¿no? entonces decidimos cabe mencionar que el taller Todos Somos Árboles si va enfocado a pedagogías biológicas entonces evidentemente está enfocado a profesores docentes talleristas o quienes están en las áreas de mediación educativa o de programas educativos en instituciones tanto de manera autónoma como autogestionada como institucional entonces por eso menciono que nuestro público mayoritariamente eran docentes y algunos de esos docentes también eran estudiantes porque estaban pues en ese momento cursando sus posgrados ¿qué sucedió en este taller? básicamente lo que sucedió fue que yo decidí ya hacer una experiencia sincrónica a través de WhatsApp yo lo llamo WhatsApp educativo porque nos funciona muy bien para contextos educativos entonces lo que sucedió fue que yo ya utilicé la plataforma con indicaciones específicas para que todos nos conectáramos a la misma hora y siguiéramos las mismas instrucciones como íbamos a salir el mismo día vamos a poner un ejemplo el jueves a las 11 de la mañana pedí que todos nos conectábamos yo abro WhatsApp y digo buen día a todas y todos y aviso que ya estamos conectadas y conectades y todos empiezan a avisar sí ya estoy conectada ya estoy conectada en ese momento yo les pedí que encontraran un lugar un espacio verde un espacio con sistemas vivos distintos a ellos es decir distintos a sus a sus acompañantes incluso gatos o mamíferos sino que fueran otros sistemas vivos en este caso eran plantas entonces que fueran a su jardín que fueran quizá un parque en donde estuvieran seguras y seguros y pudieran tener una interrelación mucho más específica observada y planeada durante 40 minutos entonces comenzamos de manera sincrónica yo doy digamos el indicador de que vamos a empezar y que durante 40 minutos nadie va a publicar nada porque en lo que se va a concentrar es en su expedición de una interrelación íntima e incluso dialógica o biosemiótica con un sistema vivo distinto es decir una comunicación que no necesariamente sea verbal o sea evidentemente quizá pues narrativa ¿no? en la palabra sino que a lo mejor puede ser bajo o guiada por la vista o por los sonidos entonces en ese ejercicio tenían que observar a una planta o a un contexto natural y estar ahí un tiempo esto también lo he desarrollado en presencial y funciona de maneras distintas pero con resultados muy significativos en ambas ¿no? despliego estrategias distintas y algunas que se parecen mucho y que funcionan de la misma manera entonces durante esos 40 minutos cada quien hizo su ejercicio en el lugar donde se sentían más cómodas y cómodos después de esos 40 minutos yo pongo un mensaje que hemos terminado la práctica la expedición y que ahora sí comiencen a compartirnos sus experiencias sus vivencias sus observaciones sus preguntas y sus escuchas si ustedes se dan cuenta estoy implementando esos tres elementos que nosotros vimos dentro del proceso de aprendizaje también estoy implementando esos espacios y herramientas también para los procesos de aprendizaje que era el entorno en este caso es un entorno virtual que era el proceso de acompañamiento que evidentemente era a través de Whatsapp y una serie de instrucciones que ellos podían grabar ellos tenían la instrucción de que podían grabar audio grabar video sacar fotografías y elegir cualquier herramienta para poder contarnos su experiencia y interactuar con ese medio y evidentemente la escucha era importante para poder desarrollar este ejercicio y como después nosotros acompañamos o complementamos este proceso al finalizar de este taller que también se les se les acompañó con recursos y esto fue muy interesante porque en el momento que todos sincrónicamente comenzamos a compartir la experiencia individual se volvió en una experiencia colectiva que si bien no pudimos estar todas y todes ahí si fue muy interesante podernos dar retroalimentación y encontrar incluso elementos comunes de observación y de dudas entonces algunas me decían nunca había visto que mi planta o mi árbol el árbol de mi patio tenía estas formas que tenía ciertas coloraciones que había ciertos sistemas vivos que le acompañaban que no sé por ejemplo alguien estaba en el parque en un parque alguien más fue a un bosque bellísimo y se fue con su hija con su hijo perdón y entonces la experiencia ya fue compartida y lo que escucharon y lo que sintieron entonces nos compartían videos íbamos retroalimentando y fue una experiencia colectiva de verdad muy enriquecedora que si bien fue distinta estar juntes pues evidentemente no cambió nuestra experiencia colectiva sobre una expedición al contrario digamos que se enriqueció incluso con las dudas que cada una y cada una desde su contexto teníamos en común es decir cómo aprendimos el mundo cómo aprendimos a ver una planta y cómo aprendimos a interrelacionarnos con esa planta con ese contexto natural e incluso con los propios lugares que nosotros llamamos jardín terraza o parque que implica estar en un espacio así durante 40 minutos de alguna manera exponiéndote en ese espacio entonces fue muy interesante y uno de esos ejercicios porque la intención era que generaran un medio creativo y pudieran diseñar un proceso pedagógico o de aprendizaje desde su propia experiencia fue muy interesante porque una de las alumnas nos compartió esto que ustedes están viendo en la pantalla con la observación de los colores de las hojas y limones se me ocurrió hacer se me ocurrió perdón hacer un registro de sus tonos aquí lo que salió de una sola hoja y también la experiencia de ella fue muy interesante porque ella tenía la fortuna de tener un jardín muy grande con limoneros con árboles de limón y nunca se había puesto como a mirarlos con detalle y tener una interrelación distinta que ya nos habla de una pedagogía biológica de una pedagogía con entornos digamos diferentes al humano y ella bajó una aplicación en donde pudo capturar los colores de la hoja y nos compartió este proceso y de esa manera en ese momento en ese corto tiempo ella ya estaba generando una serie de estrategias de aprendizaje y pedagogías alrededor de una hoja y esto fue muy interesante porque solo fue un día no hicimos dos días de expedición y las experiencias fueron muy enriquecedoras al final les pedimos para que pudiéramos evaluar significar todas estas experiencias una bitácora de trabajo y de experiencia significativa y pedagógica sobre estos procesos como ven pueden ser incluso y aquí esto habló de manera muy amplia podemos pensar en herramientas y espacios desde lugares diversos teniendo siempre en cuenta que esos espacios se pueden mover y transformar recuerden que en la primera sesión hablamos sobre metodologías vivas metodologías que pueden transformarse dependiendo de las necesidades del proceso de aprendizaje y de los contextos y ahora voy a empezar a abordar ya que abordamos actividades y talleres un poco más sobre contenido si bien no vamos a profundizar tanto en contenidos aunque son muy importantes evidentemente porque el proceso de aprendizaje cuando se hace un taller el proceso debe de ser muy claro y con base en eso pues nosotros iremos eligiendo los contenidos pero para hablar de contenidos me parecen muy importantes las preguntas que Felipa Alejos una maestra en Tauca Perú pone o analiza o pone en el escenario para pensar en un proceso de aprendizaje y a mí me parecen vitales estas preguntas porque a veces en lo automático cuando diseñamos un proceso de aprendizaje para un taller para una clase una asignatura o un programa dejamos ciertos elementos de lado y ella hace así estas preguntas ¿por qué tendría que aprender? ¿qué aprender sobre? quizá a lo mejor estamos hablando de una exposición que nos está enseñando las interrelaciones de los colores ¿no? ¿por qué aprender los colores? ¿cuál será el beneficio de aprender los colores? ¿me servirá para la vida diaria? ¿será útil a mi comunidad la comunidad que sea y situada? ¿es significativo con base en todo lo demás? y es que yo siempre pongo este ejemplo cuando aprendimos matemáticas era tan lejana la noción significativa de las matemáticas en cuanto a la utilidad de nuestra vida diaria o en cuanto a la significación voy a dejar la palabra utilidad significación de la vida diaria que siempre pensamos que las matemáticas no nos sirven de nada y sin embargo las matemáticas están en todo están en las estrellas están en la naturaleza están en la música están en la comida están prácticamente en nuestro universo sin embargo el proceso de aprendizaje significativo del área de las matemáticas no tiene todas estas interrelaciones y pasan inadvertidas y nosotros aprendemos matemáticas de maneras automatizadas en las que no tiene significación y es hasta que crecemos o tenemos una mayor conciencia que evidentemente encontramos la significación y la importancia de las matemáticas esto es aplicable a otros muchos campos del conocimiento yo pongo el ejemplo de las matemáticas porque me parece muy significativo lo que sucede con estas áreas o quien estudia química o quien estudia ahora tenemos más claro que quien estudia biología y química tienen salidas más cercanas a nuestra realidad pues por la cuestión de los virus y la pandemia pero yo he escuchado a gente que le dicen estudias física y eso para qué te sirve estudias matemáticas y eso para qué te sirve y es una pregunta reiterada y una respuesta reiterada entonces es muy fuerte pensar que no tienen esa significación pero tiene que ver con estas preguntas que se hace Felipa al pensar en los contenidos de nuestros procesos de aprendizaje y en ese sentido vuelvo otra vez a los elementos que tendríamos que tomar en cuenta no es que tengan que estar todos pero que sí te sería importante tomar en cuenta cuando pensamos en contenidos y otra vez aparece que estos contenidos sean situados y esto es muy importante que tengan objetivos claros es decir si yo ya tengo mi programa educativo mi taller pues esos contenidos deben de tener objetivos claros que acompañen actividades o bien formen parte del proyecto educativo sin difundir específicamente a una actividad es decir que acompañen en todo momento que abracen significativamente a ese proceso de aprendizaje y también muchas de las veces los contenidos son el proyecto y esto pasa por ejemplo en algunos podcast que tienen la intención de hablar no sé de materiales ancestrales por ejemplo yo que trabajo mucho con materiales ancestrales nosotros tenemos una serie de materiales que estamos diseñando que en sí mismo el contenido ya es el proyecto de proceso de aprendizaje sin que yo necesariamente esté dando un taller ¿no? entonces muchas de las veces los contenidos son el proyecto o el proyecto de proceso de aprendizaje o el proyecto de aprendizaje en sí mismo y voy a dejarlo aquí porque en la siguiente sesión ya vamos a abordar más profundamente las pedagogías y todo esto que hemos revisado contenidos espacios y herramientas nos darán los elementos indicados y base y digamos referentes para pensar cómo hemos asumido y asimilado las pedagogías digitales que hoy a veces sin tener conciencia repetimos una y otra vez a la hora de abrir nuestra computadora de escribir un mensaje de mandar una nota de voz de interactuar en las redes de compartir un video incluso de elegir un video en YouTube o en cualquiera de las plataformas que ustedes elijan Vimeo o demás ¿no? incluso en TikTok en TikTok es cómo todos estos elementos tienen una interacción importante a la hora de pensar los aprendizajes en los entornos digitales ahora todavía estamos hablando de entornos presenciales que se vinculan con entornos digitales y para abrir la puerta a la siguiente sesión me gusta siempre acotar que tenemos estos dos espacios por un lado el espacio público que es el espacio público presencial físico y el espacio público digital y que estos dos espacios todo el tiempo se están cruzando y que a veces estos cruces y estas afectaciones son tan sutiles o más allá de sutiles suceden tanto que ya no las estamos viendo y que evidentemente ya no podemos separar el entorno presencial del entorno digital porque hoy nuestras realidades se tocan todo el tiempo y en ese sentido voy a cerrar con esto si nosotros hacemos un uso consciente de las herramientas las que sean tanto en entornos digitales como en entornos presenciales podemos cargarlas de mucho más valor porque somos conscientes del uso y de el desarrollo y el aprovechamiento que estamos haciendo de esas herramientas esto sobre todo lo vamos a ver más visiblemente cuando comencemos con los entornos y las pedagogías digitales sin embargo se aplica para casi todas nuestra para casi toda nuestra realidad o realidades es decir un uso consciente de las herramientas las carga de valor y podemos pensarlas desde otros lugares incluso cuando estas están diseñadas específicamente con intenciones específicas el uso consciente es muy importante nos da posibilidades herramientas y evidentemente incluso formas de poderlas asumir usar y tener la conciencia de ellas desde otros lugares voy a terminar aquí espero que haya sido muy enriquecedora esta sesión nos vemos en la siguiente para hablar sobre entornos digitales y pedagogías digitales y nada pues estamos en contacto y nos encontramos en la siguiente gracias